Lamperti en globo por el centro, Coello en el por tres, la pelota fuera, Llanguas también desde el exterior, Velasteguin recupera, Lamperti que busca la otra apuesta, de genialidad en genialidad, de sutileza en sutileza, el punto continúa y lo resetea Llanguas con el globo. Ese globo es bueno, le da oportunidad a Lamperti de defenderle bien a Vela. Están todo por el juego aéreo, Lamperti y Llanguas, se queda corto, Vela carga por el centro, da una más, otra vez Llanguas con el globo. Bien Llanguas, eh. Lamperti en el giro, una más de Llanguas en globo que se va encerrando, complicando a Vela. Y la bandeja de Lamperti.